La Dirección General Administrativa del Senado se apoya en cinco divisiones, las cuales son las encargadas de garantizar el funcionamiento administrativo de la corporación. Aquí te explicaremos cuál es la función de la División Financiera y de Presupuestos. La División Administrativa tiene como función administrar los recursos que le otorga la Nación al Senado de la República para así garantizar el buen funcionamiento de la misma. La División Financiera está dividida en tres secciones. La sección de Contabilidad, de Presupuesto y Pagaduría. La sección de Contabilidad registra y reporta todos los movimientos financieros, tales como órdenes de pago, entradas y salidas de almacén y también todos los pagos que reportan las diferentes áreas del Senado de la República. Además, tiene la responsabilidad de elaborar los estados financieros conforme a la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación y las demás entes de control. El Presupuesto se encarga de ejecutar los dineros que la Nación le otorga al Senado de la República. La sección de Pagaduría tiene la responsabilidad de pagar todos los compromisos y obligaciones adquiridos por el Senado de la República, además de elaborar los ingresos y retenciones de cada uno de los funcionarios que tiene la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!